Fíjense bien, por este botón de temperatura, el cliente de este MG tuvo que comprar dos controles, dos comandos e incluso una placa para solucionar el problema. Módulo que ustedes ven negro que está atrás, es el que se encarga de girar para cambiar de temperatura, frío o calor, el cual se encontraba trabado. El problema se origina aquí, en esta pieza de plástico, el cual con la temperatura interna se expande el plástico y traba la pieza plástica, que es la que tenemos acá, la cual cuenta con un mapa que se introduce en ese lugar y hace que el sistema gire a través de piolas, que son las que en este carro estaban en buenas condiciones y el problema era que había que lijar la parte interior de la pieza negra, colocar y luego dejarla trabajando.